Leemos así de pie la palabra que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Versículo 8 al 13 Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que serán para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador Que es Cristo el Señor Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Catorce, gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Aleluya Siéntese por favor Queremos En esta hora dar gracias al Señor Por cada uno de los Hermanos Hermanas Visitas que están con nosotros Es una fiesta Bastante Importante Para el pueblo De Dios Aunque es una fiesta De igual manera Llamémosle De sentimientos encontrados Por la razón de que La mayoría de nosotros De los que vivimos aquí Somos extranjeros Nuestra tierra natal La dejamos atrás Hace un tiempo Algunos hace muchos años Algunos quizás no hace mucho Y hemos estado acostumbrados A un sinnúmero De Estilo De vida Especialmente cuando se acercan estas fiestas Donde la melancolía O la alegría O la tristeza Tienden a afectar La vida de la persona Por el entorno De todo lo que se está moviendo Constantemente Constantemente A través de los medios Noticiosos A través de la televisión De lo que Percibimos Vemos Oímos Somos afectados Definitivamente Por todas estas cosas Y a veces tendemos Pues Cuando no hay aquella familia Cuando no hay aquella persona Amada A nuestro alrededor Pues sentirnos como melancólicos Pero Pero verdaderamente ¿Qué tanto sabemos nosotros De lo que es la Navidad? ¿Será todo lo que nosotros vemos Como lo que significa en realidad la Navidad? Será definitivamente eso lo que Dios planeó desde el principio Porque si no lo es así Deberíamos de retomar el patrón bíblico Y ubicarnos Dentro de lo que Realmente Significa La Navidad Porque quiero decirle a todos los que estamos aquí Que la Navidad No es un evento De característica Humana Sino Sino Un evento Espiritual Espiritual Eso es la gran verdad Toda la celebración Todo lo que Acabamos de leer Apunta directamente La alegría Que produjo En aquella región El nacimiento De un personaje Que llega para cambiar La vida Del ser humano Dios había profetizado Que enviaría a su hijo En forma De carne Con la finalidad No únicamente de enviarlo Sino con el propósito De que a través de él Los hombres Pudiésemos Obtener El perdón De pecados Y la vida eterna Que a través de él Pudiésemos experimentar La verdadera paz Que produce Dios En la vida del creyente Cuando la persona Llega a conocerle Como ese Dios De paz Como ese Dios Shalom Es la paz De Dios Definitivamente En la cual Todos nosotros Deberíamos De entender Que toda la maquinaria Que hoy Se mueve En la Navidad Amados hermanos Deja mucho Que desear Como para Querer acercarnos Al verdadero Propósito Para el cual La Navidad Hoy La celebramos Y la celebra Mucha gente De una forma No espiritual Sino más bien Humana Comercial Donde se mueve Ese fenómeno De comercialismo Por todos lados Y la gente Compra Compra Devuelve Hay un afán Por las calles Por las tiendas Hermanos Por doquier Usted ve gente Apurada Comprando Endeudándose Gastando Pero es eso La Navidad Porque si nosotros Acabamos de leer Lo que hemos leído Definitivamente Deberíamos De entender Que la Navidad Es un evento Espiritual Y no una fecha Más No una fecha Más En la cual La gente Se va preparando De antemano Para celebrar La Navidad En tal fecha Como tantos años Se ha venido Celebrando Pero Dios Quiere llamarnos Quizás un poco La atención A los cristianos Evangélicos Que nuestro enfoque Debe de ser Definitivamente El acontecimiento Que fue anunciado A través de los años Que vendría Y nacería En la ciudad De Belén De Judá Un personaje Que cambiaría La historia Del mundo De pequeño Recuerdo Muy bien Como se nos Enseñó A nosotros Amado hermano De que para Esta fecha Deberíamos De portarnos Bien Deberíamos De sacar Buenas Calificaciones Porque si no El niño Dios No te va A traer Regalos Y ese niño Dios Parece que Todos los años Era niño Niño Porque nunca Crecía O de igual Manera Santa Claus Santa Claus Y Santa Claus No te va A traer Regalos Y todos los años Hacía una lista Le ponía Siete centavos Lo metía En un sobre Lo ponía Debajo De mi almohada Porque a mí Me habían dicho Que Santa Claus Llegaba O el niño Dios Llegaba Y sacaba El dinero Y luego Me dejaba Los regalos Nunca vine A los reyes Magos Nunca vine A Santa Claus Ni mucho menos A el niño Dios Hasta que un día Me di cuenta Que no era Ni Santa Claus El niño Dios Sino que era Mi mamá Y mi papá El que llegaban Y ponían Uvas Y manzanas Y juguetes Para que entonces Yo pudiese Al día siguiente Disfrutarlos Creo que En cierta ocasión Me criticaron Algunas personas En la iglesia Porque Yo dije Que Santa Claus No es un personaje Real Ni histórico Ni bíblico Los cristianos No podemos Vivir engañando A nuestros hijos De que Santa Claus Es más importante Que Jesucristo Ni que el niño Dios Es más importante Que Cristo En esta fecha Usted tiene que entender Como portadores De la verdad Que somos Que no debemos De engañar A nuestros hijos Ni a nuestros nietos Ni a nuestros familiares Debemos de entender Que el evento Espiritual Que es la Navidad Amado hermano Tiene el propósito De habernos quitado La venda De toda ignorancia En la cual vivíamos Hace muchos años Cuanto damos Gloria a Dios Porque es el evento Amado hermano Que cambió La historia Donde Dios Se introduce Al mundo Porque había Una necesidad Que apremiaba Que Dios Hiciera Algo Por la humanidad De lo contrario El hombre Se perdería Y sería El infierno Porque no Porque no aparecía Bajo ninguna Circunstancia Salvación Para los hombres Hasta que Aparece en la ciudad De Belén Este evento Amados hermanos Debemos de ser Honestos Con nosotros mismos Y ya basta De tradiciones Y de engaños A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestra familia Si Dios Nos ha llamado A vivir Y a caminar En luz Debemos de ser Luz En todo aspecto De la vida Y no andar Llevando a nuestros hijos A los centros Comerciales Para que se le sienten La solapa A este señor En el cual Muchos niños Viven engañados Incluso En las iglesias Cristianas Para que sus padres Los lleven Porque Santa Claus Ha llegado a ser Más importante De lo que Cristo Debe de ser En la vida De nuestros hijos E incluso En nuestras familias Bendito el nombre Del Señor Muchos padres No le han explicado A sus hijos Estoy más que seguro Con lujo Y detalles Quien es Cristo Jesús Y para que Se celebra Este evento En estas fechas Creo Que estoy a favor De la Navidad Pero no para celebrarla Como el mundo La celebra Sino de una forma Espiritual Donde podamos Donde podamos Donde podamos regocijarnos Podamos alegrarnos Y darle gracias A Dios Porque un día Envió a su hijo Unigénito Para nacer Y creciese Y una vez Y una vez creciese Publicase Al cabo Son niños No Creo que no Creo enfáticamente Que como hijos De Dios Jamás Debemos de Contribuir A que ese mito Siga creciendo Aún Estando En la iglesia Aún Estando En la verdad Si se va a ser Aborrecible Si se va a ser Usted Portador Quizás De una Recriminación De parte De alguien O de algunos Amado hermano Bien lo merecemos Porque somos Portador De la verdad Cuando usted Y yo decimos Lo que necesitamos Amado hermano Decirle Al mundo Celebrar la Navidad Claro que Hoy si podemos Celebrarla Pero no con apuros No con endeudamientos No con que voy Y compro ¿Por qué motivo? Porque esta es Una época En que todos Esperan Regalos La esposa Espera Regalo Del esposo El esposo Espera Regalo De la esposa Los hijos Esperan Regalos De los padres Y así parece Que es una cadena Donde todos Esperan Aún los meseros Cuando usted Va a comer Esperan Que usted Le doble La propina Porque es Navidad Aún en los Centros comerciales Usted ve un espíritu Donde todo Se mueve Aleluya Porque hay un contagio Amado hermano De que la Navidad Llegó Y en esta época Tengo como que ser Un poco más Generoso Con los demás La Navidad Si verdaderamente Analizamos El punto Esencial Amados Es un evento Pero no cualquier Evento No es una maquinaria Comercial Que vende Y vende Y vende Y afecta Y afecta Y afecta A cientos De billones De personas Alrededor del mundo Si nosotros Estamos claros En lo que Verdaderamente Es este evento Deberíamos Más bien De meditar Y reflexionar De como Está nuestra vida Delante De Dios Hay gente Que se preparan Con botellas Y fiestas Y un sinnúmero De parrandas Y vamos a celebrar La Navidad ¿Será eso La Navidad Verdaderamente? Porque si a eso Le llamamos T Navidad Este equivocado Porque verdaderamente Lo que Navidad Significa Es Nativetamen Nacimiento Que viene Del latín La palabra Natividad Que significa Natalicio De la manera Correcta El natalicio Es traducido A Navidad Que significa Nacimiento Nacimiento ¿De quién? Que Jesús Del Señor Y Salvador De nuestras almas Pero el enemigo Ha tejiversado Todo Donde hoy La Navidad Para unos Ya no es El nacimiento Algunos lo ponen De una forma Simbólica Unicamente Únicamente Pero sin darle La interpretación Correcta Como debe De tenerlo Dice que Os ha nacido Hoy en la ciudad De Belén Un Salvador Un Salvador Entonces ¿Por qué Tanta gente Triste? ¿Por qué Tanta gente Melancólica? Porque no me dieron Porque no puedo dar Porque me siento Solo Porque añoro Lo uno Y lo otro Otros tienen Almacenado Un sinnúmero De cosas Para cuando llegue Esta fiesta O esta fecha Dale rienda Suelta A un sinnúmero De deleites Amado hermano Que no tiene Nada que ver Con el nacimiento De aquel Ser prometido Por el Padre Para que nos diera Salvación Y vida eterna No tiene Nada que ver Porque muchas personas Están desubicadas En el contexto Navidad Que significa Natalicio Que significa Nacimiento Hace años Andaba con mi esposa Antes de esta fecha Por las tiendas Buscando algo Para los nietos Y buscando algo Para los bisnietos Amado hermano Y andaba apurado Atareado Con unas líneas De carro Y de gente Hermano Gente insultando A otra Los centros comerciales Abarrotados No había donde Meter a nadie Aleluya Con afanes Hasta afanes Hasta que un día Dije No Basta ya Esta no es La navidad Porque analizando Usted verdaderamente Las cosas Se dará cuenta Que esa no es La celebración De la navidad Donde todos Deberíamos De estar Recogidos Si es que Hemos entendido Verdaderamente El propósito Para el cual Se ha armado Esta gran Fiesta Aleluya Que hay razones Para celebrarlo Claro que si Y como hijos De Dios Debemos de darle Gloria a Dios Porque un día Envió a su hijo Unigénito Aleluya A la tierra Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga La vida Eterna Esa es la navidad Que yo pueda pasar Con mi familia Que pueda tener Una cena Que podamos Compartir Como familia Adorando Dándole gracias Al Señor Compartiendo Claro que si Amados Yo creo En la unidad De la familia En compartir Los momentos Hermosos Preciosos Pero sin Desprestigiar El nombre De la celebración Como muchos Acostumbran Hacerlo Si verdaderamente Analizamos esto Amados Amados Tendíamos Más paz Tendíamos Incluso Más dinero En nuestro Bolsillo Cargaría Menos Las tarjetas De crédito Se comprometería Menos Usted Con gastar Aquellas cosas Que no tienen Necesidad De gastar Recuerdo Cuando le llevaba A los nietos Y a los hijos Esos regalos Amados Lo recibían Lo abrían Y decían Esto no me gusta Y lo tiraban Y decían Esto No me gusta Esto ya lo tengo Yo esperaba otra cosa Y yo digo ¿Qué? Y yo me vivo Rompiendo Los pies Las manos Amados Para comprar algo Que ni siquiera Llegan a apreciar Que ni siquiera Llegan a valorar Porque no saben Lo que cuesta Ganarse Lo que usted Y yo Nos ganamos En el trabajo Navidad Significa Salvación Navidad Significa La paz De Dios Navidad Significa Reflexionar En el nacimiento De aquel ser Que nos ha hecho Victoriosos Aleluya Para que hoy Podamos caminar Con la frente En alto Y decirle al diablo Diablo Te equivocaste No más Porque hace años Para esta fiesta Caminaba con una botella En la mano Habían fiestas Parrandas Se bailaba Hasta de cabeza Aleluya Porque decíamos Que esa era La gran celebración De la Navidad Pero que equivocado Estábamos Nosotros Bendito Dios La Navidad La Navidad No es Un evento Cualquiera No es un evento Humano Es un evento Espiritual No es una fecha Más No hermano Por favor Yo quiero Yo quiero que usted Se ubique Escrituralmente Y cuando usted Tenga que decirle A su hijo A su hija A su nieto A su bisnieto Aquel al cual usted Ha engañado Por tanto tiempo Diciéndole Pórtate bien Porque si no Santa Claus Is not gonna bring you Any toys That's a lie Y lo digo en inglés Para que los niños Oigan Santa Claus Is not real It's a lie Eso es algo Que la sociedad Lo ha creado Allá en Rusia Lo tienen Como el patrón De los niños Otros dicen Que vino de Escandinavia Amado hermano Yo nunca lo vi a él Ni vi a sus renos Ni vi a los enanos Que andan con él Esperaba verlo Algún día Cuando sentía Los juguetes Pero un día Vi los ojos hermano Y vi a mi mamá Y a mi papá Poniendo juguetes Y dije Aleluya Los cogí En la mentira Bendito el nombre Del Señor A partir de ese momento En los años anteriores Amado Ellos nos decían Acuéstense 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 Porque si no Santa Claus No le va a traer nada Y nos acostábamos Y luego ellos se iban Nos levantamos De la cama hermano Y veíamos Que salíamos Y luego a las horas Que ellos volvían Cada quien se acostaba En la cama otra vez Y sentíamos Como nos ponían Esas cosas Habría que culparlos A ellos No Porque vivían En ignorancia Y hacían Lo que todo el mundo Hacía Pero usted Pero usted Y yo no Usted Y yo no No Y lo siento Mucho padre Lo siento Mucho abuelo Abuela Lo siento Mucho hermana O hermana Pero usted Pero usted Tiene que aprender A quitarle La venda De los ojos Porque los hijos De Dios No podemos Caminar jamás En oscuridad Ni alimentar Fantasías Que no tienen Origen divino Sino más bien Sino más bien Plasmar En la vida De nuestros hijos La verdad De Jesucristo Aquel Cristo Que vino a morir En la cruz del Calvario Y que dio Su vida Para que a través De Él Su sangre preciosa Todos nosotros Llegásemos A tener Salvación Y vida Eterna Dele la mano A su hermano Y dígale Respira Hermano Aleluya Bendito Dios A su nombre Gloria Amado Como han cambiado Las cosas Hoy en día Como han cambiado Amado Ni Cristo Ni Pedro Ni Pablo Ni Juan En sus evangelios Escribió Que esta fiesta Debía de celebrarse Como el mundo La celebra No hay registros Y ustedes celebrarán La Navidad Así y así No hay Estaban más Que preocupados Por predicar El evangelio Por predicar Las buenas nuevas De salvación Que las almas Se salvasen ¿Dónde está? Búsquemelo ¿Dónde está? Que había que celebrar Como muchos Están celebrando Estas fiestas De una forma Desorganizada Y totalmente Desubicados Escrituralmente Estaban Estaban Predicando Y haciéndole Saber a otros La importancia De creer En aquel Que había nacido En aquel Que un día Se hizo hombre Y que vino Aleluya Para ofrecer Camino Y esperanza Al hombre Que vivía perdido Cristo dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene Al padre Si no Es por mí Bendito Dios Entonces ¿Por qué Dale tanta Importancia A Santa Claus O al niño Dios Que nunca Se hizo hombre Todos los días Lo sacan Todos los años Y todos los años Y con mucho respeto A todos los que Viven dentro De esta costumbre Eso es únicamente Eso Dios quiere Que maduremos Dios quiere Que crezcamos Dios quiere Que comprendamos Que no basta Ser religiosos Únicamente Si no Más bien Conscientes De lo que Hemos creído Que no partamos De un punto Equivocado Porque si Todo el mundo Lo hace Yo lo hago También No amados Nosotros No somos Todo el mundo Nosotros Somos la iglesia De Jesucristo Las que hemos Entendido Que Cristo Dijo Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Bendito El nombre Del Señor Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Hemos sido Hechos Libres La venda Se ha caído Y Dios Y Dios Bendito Dios Si no puede Darlo También bendito Sea el nombre Porque El nombre El nombre Del Señor Y en la tierra Paz A los hombres De buena Voluntad Que hermoso Es saber Amados hermanos Que Filipenses Capítulo 2 Versículo 6 Nos dice Nos dice El cual siendo En forma de Dios El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Aleluya Dios entra La historia Del ser humano Aleluya Despojándose De su gloria Despojándose De su honra Y entra En un espacio Donde Dios Hermano Acepta El reto Del padre Para poder Tomar Esta naturaleza Pecaminosa Deja su trono Deja su gloria Deja su majestad Y entra En un espacio Aleluya Donde se hace Semejante A nosotros Eso Cuando se medita Usted Y hace conciencia De lo que la Biblia Me dice Claramente Cual siendo Forma de Dios ¿Por qué? Porque Dios Se manifiesta Dentro De esa Materia En la cual Usted y yo No podemos ver Porque es espiritual Dios se hace Carne Dios se viste De carne La palabra Encarnó Es que Dios Tomó carne ¿Por qué motivo? Porque Dios Siempre En origen En esencia Dios Ha sido Espíritu Y para ser Visible Delante Todos los Hombres Dios se viste De aleluya Bendito El nombre El nombre Del Señor Ahora ¿Qué pinta Tiene aquí Santa Claus? ¿Qué pinta Aquí El niño Dios? ¿Qué pinta Aquí Otras Otras Cosas O muletillas Que usted Ha querido Usar Para poder Justificarse Lo que está Haciendo Nada Porque aquí El único Que brilla Con luz Propia Y se Manifiesta A los Hombres Como el Regalo Del Padre Otorgado A los Hombres Es Cristo Jesús Señor Nuestro Bendito El nombre Del Señor Hoy Está tomando Más auge Y más auge Parece que Le están dando A estos personajes El enemigo Está usando Toda esta Maquinaria Hermano Y los Niños Están cayendo Víctimas Incluso De las Películas Que ven En la Televisión Incluso Hermano De como El enemigo Mueve Formas Y maneras Para distorsionar Y entretener A los Niños A tal Grado Que su Dios Llega a ser Santa Claus Que su Dios Llega a ser Otro Pero menos Cristo Jesús Por eso Los padres Tenemos Una gran Tarea Y un Gran Reto En seguir Enseñando A nuestros Hijos Incluso A nuestros Nietos Les guste O no Les guste Debemos De borrar Todo vestigio Del mal Y poder Entronar Al que Debe De ser Entronado Y ese Es Nuestro Amado Señor Y Salvador Jesucristo El Rey De la Gloria Bendito Dios Para siempre Si Amado Hermano Por supuesto Llegábamos Con bolsas Aquí Ahí viene Ahí vienen Los regalos Ahí vienen Los regalos Hoy Enséñele Usted Si usted Quiere Darle Amado Usted Le puede Dar Regalos A alguien En cualquier Fecha Usted Me los Puede Dar A mí En cualquier Fecha No tiene Que esperar Que llegue La Navidad ¿Por qué ¿Por qué Me mira Tan serio Usted Es una gran Verdad Y hoy No me Compraste Nada Mija Pero te lo Compro El otro Mes Te lo Puedo Comprar En junio En julio En agosto En mayo No tiene Que ser La Navidad ¿Por qué? Porque ahora Usted sabe Lo que es La Navidad ¿Cuánto Damos Gloria A Dios? Tiene Que ser Así Lamentablemente Vivimos Por fechas Por fechas Y por fechas Y como Esas fechas Les damos Tanta Importancia Las personas Se rigen Por fechas Y cuando Esas fechas Esas fechas Se olvida Entonces Surgen Hasta Problemas ¿A quién No se le ha olvidado Los que estamos Casados Algunas veces El aniversario De su esposa O de su esposo A más de alguno Mire como los miro ¿Y qué le dice La esposa? Porque las esposas No se les olvidan A veces Ellos están ahí Tan, 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 tan ¿Y qué? No se te ha tomado algo ¿Y uno? No, que se me olvidó La bolsa De las compras Que hoy Es nuestro aniversario Perdóname Mi amor Ahí te saco a pasear Otro día Las fechas Las fechas Han llegado a ser Tan importantes En la vida Nuestra Que algunos Hermanos Han llegado A marcar Patrones Disciplinarios Y hasta severos Por las fechas No se sabe No se sabe Ciertamente Cuando fue Que Jesús Nació A ciencia cierta Los eruditos Y los estudiosos No saben A ciencia cierta En qué fecha Y en qué año Cristo Nació Simplemente El gobierno romano De aquel entonces Aprovechó Una fiesta De ellos Para ser comparable A la de los cristianos Y estipula Que el 25 De noviembre De cada año Se celebrara También De diciembre Se celebrara Cada año Esta fecha Y desde entonces Sin qué Ni para qué Toda Hermanos La comunidad De creyentes Y no creyentes Se han enfrascado En celebrar El 25 De diciembre Nosotros lo celebramos El 24 En mi país Pero el verdadero día Que dicen Norteamericanos Es el 25 Dicen ellos A mí no me interesa Si fue el 24 El 25 A mí lo que me interesa Y lo que a usted Debe interesarle Es que Cristo Nació Cristo Cristo Nació Y se hizo Hombre Bendito Sea el nombre Del Señor A su nombre Damos gloria Romanos 11 36 Dice Observe Para que usted Vea la importancia Y el poder Que tiene nuestro Amado Señor Y Salvador Romanos 11 36 Dice Porque de Él Y por Él Aleluya Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Los científicos Y los estudiosos Han tratado Amado hermano De darle Explicación A quien es El autor Y el consumador De la creación Que quien Está detrás De la creación Dicen que un choque De moléculas Le dio vida A la creación Y ahí fue una serie De metamorfosis De donde De un gusano Y luego de un parásito Y luego de un mono Feo y horrible Dicen ellos Los científicos Apareció usted Y yo Cosas más lindas Como estas Que no han habido Jamás En la tierra Figúrese usted Bendito sea el nombre Del Señor Pero la Biblia Nos dice a nosotros Allá en Génesis Que fue Dios El que creó Al hombre Y creó A la mujer Aleluya Y que clase De hombres Y mujeres Dios ha creado A través De los tiempos Aquí no hay Sangre de mono Aleluya Aquí hay sangre De Cristo Jesús Que nos ha redimido Y nos ha limpiado Con su sangre Gloriosa Bendito el que vive Para siempre Y vivirán Golpeándose Las narices Hermano Con la realidad De todas las cosas Quien está detrás De la creación Y la Biblia dice Porque de el Y por el Y para el Son todas las cosas Bendito el nombre Del Señor Él ha sido El creador Y hacedor De todas las cosas Bendito sea Jesús Bendito sea el nombre Del Padre Del Hijo Y de su Espíritu Santo Aleluya Y tratan De entender Y cuando llegan A un punto Se pierden ¿Sabe por qué? Porque no lo podrán Entender Ni comprender Porque esto De la única manera Como se entiende Y se comprende Es a través De la fe Y para tener La fe de Cristo Hay que nacer De nuevo Aleluya Del agua Y del Espíritu De Dios Bendito el que vive Para siempre Que Santa Claus Que el niño Dios Que ocho cuartos Amado hermano Aquí el Señor Y dueño De todas las cosas Se llama Cristo Jesús Señor Nuestro Y a su nombre Le damos Glú Para eso Vino el Hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Cuando usted Estudia esto Se da cuenta Dice Que porque De Él Y para Él Y por Él Son todas Las cosas Todas Las habidas Y las por haber Cristo Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya Cuanto podemos Decir Gloria a Dios 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 Navidad es un momento De reflexión Donde Dios Deja su gloria Siendo Espíritu En materia Amado hermano Toma cuerpo Toma carne Se encarna Y lo lindo De este misterio Es Amado hermano Que Dios No aparece En escena Cuando el Espíritu Santo Hace sombra En el vientre De María Dios no aparece En la historia Del hombre Allí Jamás Si usted Lee el libro De San Juan Del capítulo Uno en adelante Se dará cuenta De que Dios Es eterno Él es Preexistente Él siempre Ha existido Dios Hace ese propósito A través de su Espíritu Usando El vientre De María Como aquella vasija Que Dios Escoge Para él Llevar a cabo Su propósito De poder Encarnar Su Espíritu Para que tome Carne Se vista Carne Que secretos Que misterios Que Dios Nos explica Y lo creemos Tal y para cual Siempre A través De la fe Que es el elemento Esencial Que no debe Faltar Jamás En la vida De los hijos De Dios Nosotros no le damos Credibilidad A las cosas Espirituales A través de la evidencia O de la explicación De la ciencia No, no Todo lo que tiene Que ver Con nuestra salvación Con lo eterno Y de que vamos Al cielo Tiene que ver Con el elemento Esencial De la fe Y es por la fe Y a través De la fe Es que todos Nosotros Somos justificados Aleluya Delante del Padre A través De los méritos De Jesucristo Nuestro amado Señor Y salvador Al cual damos La gloria Y la honra A su nombre Os ha nacido Y en la ciudad De David Un salvador Salvador Todo con mayúscula Aleluya Que Santa Claus Que fiesta Que trago Que música Que parranda Aquí hay otra forma Nueva de celebrar Gloria a Dios Ya no embriagándonos Como lo hacíamos antes Dando hasta pena Vergüenza De las cosas Que hacíamos Y decíamos Y como caíamos Y como nos comportábamos Afectados Hermanos Por el alcohol Hoy no tiene necesidad El Hijo de Dios De consumir aquello Para poder sentirse bien Porque hoy Ahora Hay una paz De Dios Que viene del cielo Que viene de su presencia Que debe de entender El creyente Que no necesito Dar y dar y dar Para ser feliz a nadie No, no Esa es la manera humana Material Aleluya Pero Dios quiere enseñarnos Que el regalo más grande Que hemos recibido En la vida El Padre Nos lo ha otorgado A través de Jesucristo Nuestro amado Señor Y Salvador Y que ahora A través de ese regalo Aleluya Somos salvos De la ira venidera Bendito En nombre del Señor La Biblia dice Que por cuanto Todos pecaron Romanos 3.23 Y están destituidos De la gloria de Dios Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Necesitábamos salvación Y la salvación nuestra No se compra con dinero La salvación nuestra Es un regalo Que vino del cielo Diga gloria a Dios San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga la vida eterna Y el versículo 17 Dice Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por Él Lo dice Ni por ella Ni por ellos Por Él Por Él Que hay que celebrar La Navidad Claro que sí Yo creo que sí Definitivamente Yo creo que si alguien Debe celebrar la Navidad Como se debe celebrar Somos nosotros Dígale que está al lado suyo Hay que celebrarla Como se debe celebrar A su nombre Aleluya La Navidad No es una fecha Podemos celebrarla en julio En junio Porque es el nacimiento Claro que llega esta fecha Y nos involucramos Y por eso usted ve esas luces Ahí dice Glory to God In their highest Gloria a Dios En las alturas A Savior is born Un Salvador Ha nacido Peace on earth Good will Tumens Paz en la tierra Y buena voluntad A los hombres Si dentro de lo que el Señor Ha hablado esta mañana Usted está dentro de una de las Categorías que hemos hablado Por favor Reubiquémonos Porque la Navidad Es un evento Teológico Y bíblico Que marcó la historia De todos nosotros Hoy debemos de reflexionar Hoy debemos de meditar En lugar de dar de carreras Y carreras Si no más bien Reflexionar Si usted tiene la oportunidad De coger a su familia Y compartir con ellos Si usted conoce Un hermano Una hermana Que no tiene familia En este país Y hay espacio En su casa Para que usted lo pueda invitar Y compartir con usted Un buen momento O un bocado de comida Hágalo Hágalo Hay tantos hermanos Que viven solos aquí Y añoran su tierra Y su familia Y es probable Y es probable que usted sepa Que a la par suya Se siente un hermano Que no tiene a su familia Aquí en este lugar Pero que usted puede llegar A alegrarle el corazón El día O la noche Si usted sabe Invite Y le diga al hermano Te invito esta noche Para que podamos Conversar Y podamos comernos Aunque sea Un poco De arroz O de lo que usted tenga Pero La Navidad Habla de amor La Navidad Habla de bondad Y paz En la tierra A los hombres De buena voluntad Navidad Es poder lograr Compartir El amor de Dios Con aquellos Que ya lo tenemos Y con aquellos Que no lo tienen también Es un momento De reflexión Es un momento De victoria Es un momento De paz Y no de ajetreos De voy y ya vengo Porque llegó la Navidad No Y dice Y paz A los hombres De buena voluntad Le invito Que se ponga de pie Por favor A los hombres Ven El amor Mi El amor Mi